Como les dije, esto es la primera vez que estamos dando este workshop. Lo estamos dando porque surgió como una propuesta interesante, una tecnología relativamente nueva, si bien no es tan nueva, pero está empezando a tener adopción desde hace un tiempo largo dentro de las redes de centros de datos y hay muchos operadores hoy que están mirando estas tecnologías con buenos ojos para poder, de alguna manera, arreglar algunas limitaciones que tienen adentro de su red. La presentación va a tener una parte, como les dije, una parte aburrida, donde van a tener que escuchar un ratito, hablar de los conceptos básicos, no nos vamos a meter en nada demasiado avanzado y sí vamos a tener una parte inicial donde vamos a dar conceptos muy elementales. Antes de todo esto, les quiero preguntar, por favor, levanten la mano a los que sean operadores de red los que tengan que meter dedos en el teclado para que las cosas funcionen. Muy bien, váyanse porque todos ustedes pueden hacer preguntas que yo no sé responder. Gracias por haber venido. El resto que no entienda nada se queda. Bueno, siempre trato de arrancar las presentaciones con algún tipo de mensaje. En este caso, es que, bueno, lo van a ver en la práctica. De hecho, ustedes se están encontrando hoy con algún problema que, por supuesto, se soluciona añadiendo una capa extra de complejidad. O sea, cualquier problema se soluciona metiendo cosas más difíciles, salvo el problema de tener demasiadas cosas difíciles. Así que eso es un poco el concepto de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a tratar de hacerlo interactivo. Por favor, frenen y pregunten, vayan al micrófono para preguntar lo que necesiten. Recuerden, ha habido un meme circulando en los últimos días que decía no hay preguntas estúpidas, estúpidos romper todo en producción. Así que, por favor, frenen y hagan todas las preguntas que quieran necesarias. Si las sé responder, se las respondo y si no, la googleo y en un ratito se las paso. Vamos a hablar de algunos conceptos. Antes de meterme en esto en particular, pregunto a los acá presentes, ¿a cuántos de ustedes o cuántos de ustedes dependen del Spanning Tree para que la red funcione? A todos los operadores, básicamente. Vamos a ver alguna forma de poder, de alguna manera, depender menos del Spanning Tree y ese es el espíritu de esta presentación. Antes de todo esto, vamos a tener que hablar de unos conceptos básicos, como son el Data Plane y el Control Plane de los equipos. Acá la idea es la siguiente. Esto probablemente ya lo conozcan, y vamos a repasarlo por las dudas. Si yo tengo un dispositivo de red, no sé si se ve el mouse, se ve bien. Si yo tengo un dispositivo de red, ese dispositivo de red se puede separar en lo que se llaman los planos de existencia. Se dice que hay tres planos fundamentales, podrían llegar a ser solamente dos, el de gestión, el de control y el de datos. El de gestión lo dejo afuera, no me interesa para esta presentación. Tengo, adentro de cada dispositivo, un plano de control y un plano de datos. Básicamente, el plano de control es el que se encarga de generar toda la inteligencia, de obtener información, y en base a toda la información recolectada y algún cálculo que se haga, mediante algún protocolo o alguna cosa, le baja información a lo que es el plano de datos o el Data Plane, para que finalmente ese plano forwardee tráfego. Entonces, básicamente tenemos el Control Plane, que lo quiero asemejar a lo que sería la cabina de comando de un avión, en donde se determinan las cosas que van a pasar, y generalmente todo lo que se hace en Control Plane es lento. Por eso ustedes se van a encontrar con que los que estén en la parte de operaciones escuchan de que todo lo que se procesa en software generalmente es más lento que algo que se procesa puramente en hardware. Lo que se procesa en software generalmente está relacionado con lo que es el plano de control. Por otro lado, tenemos el plano de datos, o el plano de forwarding, en donde vamos a tener hardware especializado, que en base a las reglas que el plano de control le dé, se va a encargar de forwardear el tráfico. Y ahora vuelvo a la presentación inicial. Entonces, yo desde el plano de control, generalmente mediante protocolos de ruteo y aprendizaje de cosas, de direcciones, de información, armo una tabla de ruteo, armo una tabla donde conozco los destinos hacia donde quiero llegar, y toda esa tabla la bajo al plano de datos a un hardware especializado, que finalmente va a ser el que se va a encargar de mover tráfico a través de la red. Levántense y pregúntense si tienen alguna duda. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, todo esto nace con el auge de los datacenters y la nube. Hoy en día estamos muy familiarizados con el concepto de una nube. ¿Qué es una nube? Básicamente es la PC de otra persona. Veanlo de esa manera. El tema es que la nube es tan grande y tenemos tanta dependencia de los servicios que dan la nube, que bueno, que esa PC de esa otra persona tiene que tener una suficiente capacidad para mover, para almacenar toda la información que los usuarios le están dando. Entonces, los datacenters, los centros de datos, se están encontrando con un crecimiento gigante. Por un lado, se habla de que hace ya unos cuantos años se empezó a hablar de que las aplicaciones dejaron de ser monolíticas, o sea, dejaron de ser un solo bloque de código, una gran aplicación para que se nos llaman microservicios. Entonces, hoy en día, cualquier aplicación que esté preparada para escalar a miles o a cientos de miles de usuarios, en realidad está dividida en cientos miles o varios miles de microservicios, cada uno pensado para cumplir una tarea muy específica, y esto genera de que yo necesito un montón de tráfico adentro de mi infraestructura para que esos microservicios hablen entre ellos. Entonces, voy a poner un ejemplo cualquiera. No conocemos mucho la arquitectura de Gmail, pero Gmail no es un servidor que tiene una aplicación que corre y muestra el correo, no, eso debe estar dividido en cientos de miles de componentes y entre ellos tienen que interactuar. Entonces, hay varios estudios, a mí me interesó uno que es bastante concreto, que es un estudio de Cisco que dice que el 76% del tráfico aproximadamente de un data center es tráfico de tipo este o este. O sea, es tráfico que se mueve adentro del data center, entre los componentes y entre los microservicios, y no lo que sale o entra desde el usuario. Esto te lleva a que vos necesitas una conectividad gigante, una capacidad gigante y una resiliencia ante fallos bastante más robusta que la que nosotros estamos acostumbrados para las aplicaciones monolíticas. Al mismo tiempo, tiene que escalar de manera tal como para que esto sea eficiente en costo. Entonces, ¿qué busca un data center? La idea, muchos de ustedes me van a decir, yo no manejo data center, bueno, la idea es aprender todo lo que hizo, lo que hicieron los grupos de trabajo de data center para poder después llevarnos estas ideas y aplicarlas en nuestros entornos de producción que generalmente, la mayoría del público al menos, son de prestación de servicios de internet. ¿Qué necesito? Bueno, escalabilidad y resiliencia, básicamente. O sea, que las cosas se puedan romper y que nadie se entere y, por otro lado, que las cosas puedan escalar a una cantidad gigante, casi infinita de usuarios y de recursos. Me voy a otro concepto totalmente distinto. Esto tiene que ver con tecnologías de acceso. Entiendo que todos los operadores de red conocen o hicieron alguna vez lo que es un lag llamado en algunas marcas como Ether Channel. Es decir, yo conecto desde un switch a mis servidores varios enlaces en paralelo para poder aumentar el ancho de banda y para poder tener más redundancia si alguno de esos enlaces se corta. Desde hace un tiempo existe el M-Lag, que sería un lag multi-chasis en donde yo no necesariamente tengo que conectar mi servidor contra un solo switch. Porque si yo hago un lag y a mí este switch se me rompe, resulta que se me cortó el enlace. No importa cuánto lo redunde, está roto y está caído. Con una tecnología de M-Lag, que lo muestro acá, porque después lo vamos a ver en las diapositivas, yo puedo hacer enlaces contra varios switches y al mismo tiempo se rompe un switch. No importa, el otro sigue prestando mi servicio, aunque con menor ancho de banda, pero sigo teniendo servicio. Entonces puedo observar la posible falla de un equipo. Bueno, y todo esto se basa en un concepto que se llama Red Plus. La Red Plus es una cosa bastante vieja, bueno, fue inventada por Edson Erwin en el 1938, formalizada por Charles Klaus en el 1952. O sea, de nuevo, no estamos inventando nada, estamos reutilizando tecnologías que nos sirvieron para resolver algunos problemas en el pasado, y totalmente allornadas a los desafíos que tenemos hoy en día. Básicamente ahora vamos a ver que las redes Klaus definen capas que se llaman Leaf y Spine, que lo vamos a ver en el dibujo, no hay ninguna conexión directa entre estos componentes. Fíjense, yo tengo servidores, una granja de servidores, a esos servidores los interconecto con switches. Generalmente, en el modelo anterior, uno tiene un modelo de tres capas de acceso, distribución y core, entonces tengo switches de acceso que están acá abajo, y esos switches de acceso no se interconectan entre ellos, sino que van a algún tipo de switch de distribución, y hasta acá es igual que el modelo de tres capas, cada switch está conectado con un switch de distribución. Pero las redes Klaus, yo tengo que definir, o tengo que soportar de que este switch que está acá se rompa y nadie se entere. Entonces, para esto, ¿qué hago? Pongo más switches y los interconecto de esta manera. Todos los Leafs y todos los Spines están doblemente conectados hacia las otras capas, pero no se interconectan entre ellos, y esto es crucial. Entonces, yo tengo un modelo de red que escala muchísimo, que vamos a ver ahora cómo hago para manejar el tráfico, y que me permite de qué, no importa lo que se rompa, o sea, yo sigo teniendo servicio. Acá falta un solo detallecito que no lo puse, que fue solamente para no hacer tan difícil el gráfico, es que cada uno de estos servidores va a estar conectado a dos switches Leafs y no a uno solo como se ve acá, con el M-Lag que me fue reciente. Pero fuera de eso, cualquiera de los componentes que hay acá puede fallar. Falla un servidor, muevo los datos, muevo las máquinas virtuales o algo distinto, me falla un Leafs, uso la conexión contra el otro, me falla un Spine, uso la conexión contra el otro. Otra característica muy importante es que yo tengo tres saltos de switches desde cualquier servidor hacia cualquier servidor sin importar cómo mueva el tránsito. Por favor, hagan preguntas si lo quieren utilizar. Bueno, el Spanning Tree. Esta es la foto de la que creo que estoy más orgulloso de toda mi vida. Acá está, Radia Perlman, esto fue en el evento de Punta Cana hace poquito. ¿Qué pasa? Siendo mi ídola de las redes, resulta que yo le quiero jubilar al Spanning Tree que de alguna manera la destaca en todo el mundo. Bueno, Spanning Tree es un protocolo del cual todo el mundo depende, del que todo el mundo utiliza de internet. si Radia hizo el protocolo para poder permitir tecnologías redundantes en Kappa 2 en una empresa que se llamaba DEC hace ya bastante tiempo y la verdad que si bien nos permitió llegar hasta donde estamos ahora tiene un par de deficiencias el protocolo que hace que las redes no escalen y que no sean tan resilientes como nosotros necesitamos hoy en día. Entonces el Spanning Tree se estandarizó, de hecho cada vendor tiene hoy una versión estándar soportada y alguna versión media propia de este protocolo para poder hacer ciertas modificaciones y poder manejar el tráfico, pero la realidad es que resuelve un problema chiquito pero nos trae un montón de dificultades que tendríamos que empezar a dejar de depender de esto. Entonces si yo agarro una red close y le aplico el protocolo Spanning Tree me queda si recuerdan esta red estaba totalmente interconectada de todos contra todos pero en el forwarding de tráfico al no poder tener caminos redundantes para evitar que se me arme algún loop resulta que si yo aplico Spanning Tree acá me quedaría con solamente estos caminos disponibles. Si alguno de estos enlaces se satura se corta o tiene algún problema tengo un tiempo de reconvergencia que es bastante más alto que está en el orden cercano a los segundos barra minutos que no me cumple hoy en día con las características de servicio que yo le tengo que dar a la gente. Entonces bueno ya sería hora de dejar de depender de Spanning Tree y de nuevo Radia te amo pero necesitamos que te tomes vacaciones con estas cosas. Bueno como les dije en esa en esa gran red se genera lo que se llama una matriz de conmutación o una fabric una tela una malla la idea es que mantenerlo simple para que sea simple o sea switches que no necesariamente tienen que ser de un mismo vendor de hecho esto abrió un mercado de dispositivos de marca blanca super interesante en donde yo compro solamente el hardware especializado y le cargo el sistema operativo que a mi mejor más me guste y la idea es siempre la misma cosas simples que nosotros sabemos que van a fallar o sea yo ya dejo de pensar en ese paradigma de que compro el super switch o el super router y está redundado internamente algún día se va a apagar algún día va a pasar algún día se va a colgar algún día lo voy a tener que actualizar entonces en ese momento voy a perder el servicio en la red el paradigma acá es decir cosas sencillas y muchas totalmente redundantes en todo lo que se puede se aprovecha acá un concepto que vamos a ver a continuación que se llama SMP que es un concepto de las redes ruteadas de las redes de capa 3 básicamente esto es equal cost multipack y que básicamente quiere decir que si yo tengo dos caminos iguales para llegar hacia un destino en vez de usar uno solo como me lo dicta el spanning tree al menos en su versión más simple pueda utilizar dos, tres o un enlaces al mismo tiempo para dividir la carga y esto es otro concepto fundamental que tenemos que tener funcionando para poder mantener una red con este estándar de calidad acá tienen un ejemplo bastante básico de lo que sería SMP recuerden funciona solamente cuando yo tengo ruteo y cuando tengo ruteo estoy hablando de IP y cuando tengo routers no tengo posibilidad de brillar o de mover tramas a capa 2 entonces acá está un poco la problemática con la que todo el mundo se encuentra yo hago una red de muchos switches interconectados aumento la dependencia de mi red al spanning tree ok si la hago layer 3 o sea pongo routers en vez de switches ahora tengo mucha más inteligencia puedo usar equal cost multipack o sea puedo dividir la carga entre varios caminos al mismo tiempo pero pierdo la capacidad de básicamente tener transparencia entre los dos extremos o sea los dos servidores que están en los extremos de esta red se ven porque están en direcciones de red o están en redes totalmente distintas los routers resuelven con algún protocolo de ruteo pero si yo tengo una IP en el servidor de la izquierda no la puedo usar en el servidor de la derecha porque son redes diferentes y ruteadas pero si puedo aprovechar el multipack entonces básicamente lo que esta solución viene a resolver es esto que yo les contaba es ok yo sé que para utilizar todos los caminos al mismo tiempo mi red tiene que ser de capa 3 ahora bien si es de capa 3 yo no puedo mover direcciones mac entre los distintos routers porque no funcionan de manera transparente no funcionan como una red de capa 2 cualquier solución actual de virtualización necesita para este feature que básicamente te permite mover una máquina virtual de un servidor a otro te pide que esos dos servidores estén conectados en el mismo switch y con este modelo rompemos eso entonces no tenemos conectividad de capa 2 entre los equipos pero si tenemos lo que se llama la red underlay o sea esto es la red LOS o la red con el modelo de interconexión que ustedes quieran conectada con un protocolo de ruteo que va a ser de base para arriba de todo esto generar un gran switch entonces voy a tener el underlay o la red de abajo y después una red virtual que va a simular ser un gran switch y que va a correr por encima de esa red underlay y esto se va a llamar el overlay o bueno la red de arriba la red virtual lo que yo voy a generar con estas tecnologías que vamos a ver hoy es cómo hacer un gran switch y cómo poder interconectar estos servidores de aquí abajo a un gran switch a pesar de que ellos están conectados a routers que ustedes bien saben separan el tráfico y esta va a ser básicamente esto es el objetivo y es la parte de la complejidad nueva que estamos agregando para que arriba de cualquier red de capa 3 pueda generar una vlan o una red switchada sin ningún tipo de problema bueno para el underlay y acá me tengo que meter en temas más técnicos necesito un protocolo de ruteo entonces cuando hablamos de protocolo de ruteo viene la pregunta ¿cuál de todos? un IGP o sea USPF RIP ISIS RIP te gusta Antonio ¿no? compatible con Nano bien versión 2 USPF ISIS hay bastantes protocolos internos cada uno utilizará el que más le convenga y también está la opción de VGP y cuando hablamos de VGP resulta que decimos no VGP yo lo utilizo para el borde de mi red es lo que utilizo para publicar los prefijos que tomo de un RIR y es lo que utilizo para hacer políticas de ruteo y balanceo de carga bueno sí es cierto pero resulta que no llegué a conseguirla a tiempo pero me había hecho una remera que decía VGP y de New IGP y bueno no la pude traer a tiempo pero VGP sobre todo desde que surgieron las redes de MPLS resulta que es un protocolo totalmente necesario para todo eso entonces no es tan raro hoy pensar en hablar de VGP como protocolo interno de mi red para tener información de alcanzabilidad desde cualquier parte a cualquier parte de mi red interna entonces el análisis que yo acabo de hacer está basado totalmente en mi experiencia poca o mucha no importa y no necesariamente se puede ajustar al caso de ustedes entonces puedo rutear el underplay o puedo rutear esta red que ya estoy generando estáticamente me parece totalmente inviable espero que en esto sí todo el mundo coincida yo tengo una red tan compleja como la que vemos acá con tantos enlaces hacer rute estático se puede pero es inmanejable entonces consideramos que el estático es inviable protocolos de estado de enlace ya sea ISIS o SPF acá hay toda una discusión acerca de quién usa quién al caso cualquiera de los dos en mi experiencia son más o menos lo mismo o SPF tiene una contra extra que es que necesita yo tengo un protocolo versión 2 para IPv4 y un protocolo versión 3 para IPv6 y si bien hay hay nuevas versiones de versión 3 que soportan IPv4 e IPv6 al mismo tiempo no están soportados en la mayoría de los equipos que hay dando vuelta en el mercado entonces considero que OSPF necesita ser configurado dos veces una para IPv4 y otra para IPv6 para poder tener andando la red interna doble gestión doble trabajo por supuesto y acá está lo que menos me gusta de los protocolos de estado de enlace para este tipo de red que es que los protocolos de estado de enlace tienen cada router tiene memoria absolutamente toda la topología de red todos los enlaces y todo lo que está pasando entonces con cualquier cambio que exista hay que recalcular en todos los equipos toda la red entonces sin entrar en demasiados detalles complejos pienso que si yo tengo una red que se va a estar rompiendo y nadie se tiene que enterar es como que todos los routers estén enterados y no siempre es tan bueno para ISIS es más o menos lo mismo con la diferencia de que yo configuro una instancia de ISIS hago IPv4 o IPv6 al mismo tiempo o sea esto sería menos configuración el tema es que la ISIS al menos de los que yo conozco lo entiende Lynch y nadie más el resto no sabe cómo se configura esto ah perdón allá tenemos otro candidato a la ISIS son dos no sé si hay un tercero lo dudo si les pregunto dos o tres cosas de ISIS no me las saben responder pero bueno al caso es lo mismo el tema es que no todos los vendors lo implementan cuando vos vas a soluciones de equipos no tan caros ISIS es algo que no está directamente entonces por ahí tendrían un poquito menos de compatibilidad que si utilizan OSPF pero OSPF es el doble de trabajo ISIS también nos paga cambios en la red a cada rincón cada vez que se mueve algo entonces esto si yo tengo muchos movimientos en la red muchos enlaces que van y vienen si tengo un patch core mal conectado y me pasó un patch core que está haciendo falso contacto está haciendo recalcular a todos los routers del área y el área puede ser la red entera entonces si bien van a encontrar un montón de documentación que dice que un underlay de VXLAN se puede hacer con SPF o ISIS en mi caso práctico yo no lo recomiendo de nuevo para ustedes puede ser diferente ahora ¿qué pasa si yo considero de mantener mis routers usando VGP? usar VGP como un protocolo interno y acá obviamente le voy a tirar flores a VGP porque es el que a mí me gusta además está diciendo VGP es un protocolo súper maduro es súper estable de hecho hacen dar internet que es algo tan fácil soporta múltiples adres families en este caso sería equivalente a la ISIS puedo hacer IPv4 IPv6 y algunas otras cositas más que están por ahí escritas sobre una misma sesión de VGP o sea yo hablando en una sola sesión de VGP entre dos vecinos puedo enviar información de alcanzabilidad de todos estos protocolos y de algún otro más que está por ahí y perdamos el miedo VGP es recontra simple el que hoy todavía tenga el miedo de que VGP es difícil no es tan difícil es bastante simple de hecho es bastante más simple que la ISIS si vamos al caso ya de mi compañía bueno es un protocolo recontra maduro que permite manejar un montón de información y adentro de estas redes vamos a estar manejando muchísima información de alcanzabilidad entonces desde mi punto de vista es una linda opción por elegir por otro lado tenés un montón de implementaciones la mayoría de las que están dando vuelta en producción son implementaciones de vendors que tienen mucho tiempo de tener esto andando y el resto son open source que son totalmente compatibles entre ellas y son absolutamente maduras de hecho hoy pueden encontrar librerías por ejemplo para Python hay una librería que se llama ExaVGP con el cual ustedes le pueden dar capacidad de usar VGP a un programa o un software cualquiera que ustedes escriban en Python lo mismo existe para GoLang bueno hay librerías o sea hoy VGP está disponible para prácticamente todo entonces es un protocolo con el cual no deberían tener ningún problema de compatibilidad entre vendors ahora bien VGP está pensado para otra cosa porque esto nació con otro fin es un poco como el DNS al DNS lo estamos recargando de trabajo cada vez más y lo estamos haciendo mantener más cantidad de mensajes y de información con VGP pasa parecido pero bueno lo bueno es que se puede tunear que se puede configurar mejor para que se adapte a las necesidades de mi red con muy pequeñas modificaciones soporta balanceo de carga que esto es otra cosa IS y OSPF soportan prácticamente nativamente balanceo de carga con VGP no pero VGP no es que no lo soporte es que el conjunto de reglas que VGP tiene para definir cuál es la mejor ruta en algún lugar de esas 13, 14 reglas que toma en cuenta para definir un camino se termina fijando la IP del router que obviamente no va a tener dos IPs iguales en los routers sino termina mirando la ruta más vieja entonces sería rarísimo que vos tengas dos caminos iguales con routers de la misma IP que se hayan aprendido en el mismo milisegundo con lo cual VGP le tenés que apagar ciertas cosas para que ignore esas cosas que serían básicamente desempates y apagando con esas pequeñas modificaciones soporta ese IP la buena noticia de esto es que la mayoría de las implementaciones o de los software actuales que nosotros vamos a ver de VGP tienen un conjunto de defaults de configuraciones que ya vienen de base que son totalmente compatibles para hacer esto sin prácticamente cambiar nada entonces todo esto que yo les estoy contando es anecdótico son cosas que se pueden usar en alguna implementación en particular pero por ejemplo si utilizan FRR que es un software de ruteo para Linux todo esto van a ver que es configurar tres parámetros incluso podrían no hacerlo y funcionaría igual bueno obviamente VGP está en continua evolución y ahora vamos a la parte donde todo el mundo se va a poner a sacar fotos de la pantalla entonces tengo tres recomendaciones o cuatro mejor dicho la primera es no se pongan a tirar comandos mientras están en Bolivia a miles de kilómetros de su casa porque vieron que acá hay una configuración de tuning de VGP que les va a hacer andar más rápido algo porque capaz que tengan un problema entonces la primera recomendación seria read the feature manual créanme lo que les estoy mostrando porque lo probamos un poco pero por las dudas péguenle una miradita al manual porque seguramente en el escenario de ustedes haya alguna modificación que hacer o alguna cosa que por ahí les traiga algún tipo de incidente todos los ejemplos que vamos a estar mostrando acá fueron hechos sobre Linux con versiones de kernel 5 para arriba y con el software FR routing versión 8 para arriba con versión 7 también funciona pero si es que lo van a descargar lógicamente bájense la última estable finalmente no podía dejar de mencionar que por favor no usar nano Antonio gracias bueno vamos a suponer que elegimos usar BGP por sobre OSPF o AIS entonces tengo algunas consideraciones que hacer BGP está pensado para ser borde entre sistemas autónomos la primer pregunta es bueno o mejor dicho tengo dos versiones de BGP una es si interconecto dos sistemas autónomos iguales eso se llama IBGP o BGP interno y otra es si interconecto dos sistemas autónomos distintos se llama EBGP o BGP externo entonces la primer pregunta que viene es si yo voy a montar BGP adentro de mi red interna cuál uso bueno en líneas generales IBGP el interno tiene bastante más reglas para funcionar que las de EBGP ¿puedo poner el mismo sistema autónomo en cada uno de los switches de los routers de mi red? sí pero va a haber algunas tuerquitas más que va a haber que ajustar en la configuración en cambio si ustedes utilizan EBGP o sea cada uno de los sistemas autónomos es diferente en cada uno de los equipos va a haber menos cosas que hacer para que todo funcione y acá viene la pregunta del millón que es tengo que configurar un número de sistema autónomo distinto en cada uno de mis equipos sí y si tengo 10.000 equipos uso sistemas autónomos privados me alcanza y hasta ahí nomás si tengo 100.000 equipos y bueno resulta que hay un número de sistemas autónomos privados para los sistemas autónomos de 16 bits y de los de 32 bits y si ustedes ven el bloque de sistemas autónomos privados que estoy mostrando acá para los ASN de 32 bits resulta que esto lo pueden escalar hasta donde quieran por otro lado hay algunas implementaciones de algunos vendors en donde yo ni siquiera tengo que configurar el número de sistemas autónomos yo directamente le digo quiero conectarme con el switch que tengo en tal interfase y el mismo software elige un número en el bloque privado de sistemas autónomos de 32 bits y yo ni siquiera tengo que tener un inventario de los sistemas autónomos que estoy usando adentro de mi red el software se encarga de hacer todo esto en el ejemplo que ven acá es un ejemplo cortito usé números de 16 bits justamente para no complicar la presentación no me mates es para que no sea difícil nada más pero sería lo mismo si utilizan un número o el otro lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay un problemita que se van a encontrar que lo pueden buscar como el problema de path hunting que lo tienen acá escrito en donde básicamente yo tengo que poner los números de un sistema autónomo si voy a usar EBGP los tengo que poner de una manera ordenada entonces ustedes van a ver acá de que todos los spines o sea todos los switches vamos a ir a distribución al menos en este ejemplo y de nuevo hay un montón de recetas de cómo armar esto esta es la receta con la cual nosotros vamos a trabajar hoy todos los switches que sean spines van a ir en el mismo sistema autónomo entonces como no hay conexión entre spines y spines según lo que es una red close no va a haber problemas y en todos los switches de cada uno de los pods o digamos de los grupos de racks o de holders o de servidores tengo que organizar de manera tal que los peerings que yo haga entre los switches lleven números de sistema autónomo distintos entonces esto lo van a hacer totalmente a mano van a tener ahí alguna cosa que hay que tener en cuenta con algunas implementaciones directamente no hace falta y esto es anecdótico como ven acá no tengo en uno de los casos tengo un peer que tenga el mismo número de sistema autónomo en los dos extremos y esto ya es diseño de la red que ustedes tienen bueno ¿qué tuning necesito poner en BGP para que me funcione todo esto que vamos a probar? de nuevo lo que van a ver acá es sencillamente para que BGP se comporte un poquito más parecido a lo que sería un OSPF o una ISIS estas cosas si no las configuran no pasa nada lo único que va a pasar es que cuando se caiga un equipo la red va a tardar un ratito más en converger y con esto de alguna manera lo pueden amortiguar lo que están viendo acá de nuevo no copien y peguen desde Bolivia por favor tenemos tres modificaciones bueno cuatro en realidad la primera es el comando timers esto se hace a nivel de de todas las sesiones de BGP es cuánto tiempo o sea cada cuánto mando un mensaje preguntándole a mi vecino si está vivo si no me responde en cuánto tiempo le doy declarado como que se cayó en el caso de acá esto es muy tuneable de acuerdo a cada red yo lo puse tres segundos cada tres segundos le digo a mi vecino que estoy vivo y a los nueve segundos no me respondió que él está le baja la sesión esto se puede llevar a nivel de milisegundos utilizando un protocolo que se llama BFD de Directional Forward Detection que lo lleva mucho más al extremo pero bueno de nuevo no la quise complicar y sería un extra que le pueden agregar a su implementación después tenemos otra modificación que es el Advertising Interval ustedes recuerden que BGP está pensado para hacer andar internet está pensado para volver estable algo que es un caos entonces adentro de un entorno para el cual el BGP fue pensado cuando ocurre un cambio yo lo notifico inmediatamente espero un rato después junto a varios cambios que pudieran pasar en ese intervalo de tiempo después los notifico todo a mi tiempo poniendo este parámetro de acá el Advertising Interval en cero esto lo estoy diciendo apenas veas un cambio notificáselo a todo el mundo lo tengo para que sea parecido a lo que es un protocolo de estado enlace finalmente cada cuántos segundos yo quiero intentar restablecer un pin de un vecino que se cayó esto si no me acuerdo mal el default es 60 cada vez por minuto yo intento reconectarme y este es un pin que yo lo puedo bajar sin problemas para poder llevarlo a lo que está en el ejemplo acá a 5 segundos cada 5 segundos intento reconectarme con mi vecino recuerden que en los ejemplos si cae un vecino no debería pasar nada porque yo debo tener un camino hacia otro spain o hacia otro leaf y finalmente la última modificación que esto en FRR viene defaulteado o sea acá cuando lo pongan les va a desaparecer este comandopono ya está pero con las dudas lo puse es el maximum path 64 con esto vos le estás diciendo a BGP si yo tengo hasta 64 caminos hace balanceo de carga por los 64 siempre y cuando esos caminos sean similares después hay y acá si me vas a retar hay tres cosas que tengo que modificar el primero es este comando textual por favor no ejecutar desde Bolivia donde básicamente vos le estás diciendo a BGP recuerden BGP toma información de alcanzabilidad que tiene un montón de atributos un montón de rutas un montón de información dependiendo de cada atributo entonces hay uno en particular que se llama el ASPAT el ASPAT es cuántos sistemas autónomos se recorren desde el origen de la ruta hasta donde estoy recibiendo yo la información para que yo pueda hacer balanceo de carga en BGP el ASPAT tiene que coincidir o sea que si yo tengo por un camino tengo 10 sistemas autónomos y por el otro tengo 5 voy a preferir el de 5 y además esos números de sistemas autónomos tienen que ser perfectamente iguales así que sería algo que sería bastante raro de encontrar en un tipo en un red de tipo CLOS entonces yo lo que le digo acá a BGP es relajate multipass relax relajate con el tema de las paredes mientras vos tengas misma cantidad de saltos de sistema autónomo no importa los números que estén adentro entonces esto haría que algo que sería un desempate adentro de la búsqueda de la mejor ruta medio como que se ignore o se relaje por otro lado le voy a decir bueno recuerden al final de las 13 o 14 o 12 dependiendo de la implementación toma de decisiones que se hacen en base a una ruta hay una que dice busca el router ID más alto y esa es definitoria yo no voy a tener dos rutas una ruta prendida sería raro entonces por las dudas le digo bueno mira con el router ID también relajate y considera caminos iguales todo esto para poder tener balanceo de carga y la última y acá me van a retar hay un RGC que es el 8212 que muchos de los vendors ya lo están implementando que dice cuando vos estableces un PIRGP si no hay un policy si no hay un roadmap si no hay un algo que filtre redes entonces no publices ni recibas nada que está buenísimo porque nosotros establecemos PIRS de BGP sin demasiado trabajo previo y de golpe le publicamos la tabla mundial a todo el mundo y hacemos secuestro de rutas y todas las cosas que estamos tratando de evitar en estos eventos y yo particularmente para este laboratorio pero por favor no lo hagan en casa y no me disparen los dos de acá adelante y voy a decir al FRR mira relájate con esto también además que yo no te pongo un policy mandar rutas y recibir rutas igual sería este parámetro que está acabado o sea haz lo que yo digo y no lo que yo permito pero este comando ustedes no lo van a poner en producción pero yo creo no se puede poner en ese equipo bueno y acá empezamos con la siguiente pregunta que esta es una pregunta básica Nico yo tengo 100 links yo voy a hacer 100 PIRGP porque BGP no se autodescubre no pasa lo que pasa con OSPF o con ISIS entonces ¿cómo lo manejo? bueno se han desarrollado ciertas herramientas para que yo tenga o que yo pueda transformar BGP en algo dinámico como pasa con OSPF o ISIS entonces una opción que yo tengo es decirle a BGP mira si a vos se te conecta una dirección IP desde el siguiente bloque aceptalo entonces en vez de dar la dirección de una única dirección de un PIR le digo de un barra 24 de un barra 22 de un barra 48 de IP6 y mientras la dirección origen esté adentro de ese bloque se establece el sitio BGP sin importar qué direcciones esto de nuevo piénsenlo para un entorno interno no lo usen para conectarse con sus proveedores y con sus carriers porque están abriendo la puerta a que le hagan un desastre de una magnitud importantísima esto es para redes internas controladas y es una manera de no tener que hacer los 1000 PIR que había necesitado en un arrojillo ¿Quiere acotar algo a cada grupo nefasto de adelante? ¿No? No bien gracias y hay bueno esta es mucho mejor si Antonio le pasa al micrófono vale esta creo que es la solución definitiva es la que usé en las implementaciones y es básicamente tener PIR de BGP que no tienen dirección y es y esto podría llegar a ser algo bastante más caótico que lo que les conté antes la idea es la siguiente cuando yo tengo un router o tengo un servidor porque todo esto lo puedo hacer desde un servidor también en cada placa de red yo puedo o no tener una dirección IPv6 global pero lo que sí voy a tener sí o sí es una dirección IPv6 de link local entonces si yo tengo una dirección IPv6 sí o sí salvo que tenga el protocolo IPv6 apagado que en un router no debería de pasar pero bueno yo voy a tener una dirección IP en cada una de mis interfaces entonces si yo configuro esto yo le estoy diciendo Networkpeer Interface y acá le voy a decir la interfase Ether0 Ether1 y le voy a decir cualquier PIR que yo vea conectado en esa interfase que hable BGP con link local establece el PIR y otra ventaja que voy a tener acá es que le puedo decir el número de sistema autónomo pero si no lo sé lo puedo poner como un wildcard decirle que sea interno o que sea externo si le pongo el parámetro interno busca cualquier PIR que esté del otro lado que tenga el mismo número de sistema autónomo y le pongo externo busca cualquier PIR que tenga cualquier número de sistema autónomo que no sea el mío entonces con esta herramienta bueno y si encima todo esto hago un PIR o hago un PIR grupo de PIR resulta que con todas estas herramientas configurar mil sesiones de BGP es cuestión de unos pocos comandos siempre y cuando de nuevo tengamos en cuenta de no abrir riesgos innecesarios para el área y acá hay otra cosa que me simplifica muchas más cosas porque ustedes me van a decir Ariel pero si hago un PIR en IPv6 ok puedo mandar información de IPv4 pero después el riqueo no funciona en IPv4 bueno no porque resulta que hay un RFC que es 5549 que dice bueno básicamente publicar alcanzabilidad de IPv4 con información de un Next Hub de IPv6 ¿qué está diciendo con todo esto? estoy diciendo que yo conecto dos routers y digo hablen de IPv6 en la interfase de tercero entre ellos se ven establecen IPv6 no importa el sistema autónomo si yo no se lo doy no importa se hacen vecinos mandan IPv6 mandan IPv4 y las rutas los Next Hub que aprendan de IPv4 van a tener la link local de IPv6 del otro lado y esto va a funcionar y acá es una cosa muy loca que si yo se las cuento y sobre todo a la velocidad que lo estoy haciendo va a ser raro pero hace ya un tiempo Alejandra Costa de acá de Lácteo hizo un tutorial acá abajo tiene el link hizo un tutorial sobre esto con un laboratorio la verdad que funciona super bien y bueno lo invito después a que miren el canal de Lácteo para poder buscarme y esto no es NAT esto no es un túnel esto no es 464 444 464 y esas cosas que hacen ustedes y es básicamente ruteo puro sin necesidad de tener una IPv4 configurada en mis routers o sea esto es más parecido ahora sí a la ISIS en donde yo configuro un ID para el equipo y las interfaces automágicamente funcionan así que con estas herramientas ustedes pueden bueno acá hay un ejemplo si ustedes se fijan esto se activa poniendo un capability nuevo en FRR8 Network Capability extend the next hub y lo que termino teniendo en la tabla de ruteo es que aprendo una ruta en el IPv4 pero el next hub es una dirección IPv6 y esto funciona y funciona muy bien o sea yo acá con estos poquitos tips logré configurar DGP como si fuera una ISIS con bastante más capacidad de daño por decirlo de alguna forma y si me hacen las cuatro no sé si tienen porque justo estamos cambiando de tema preguntas por favor Antonio tengo una pregunta no uses Nicolás Antonielo Nicolás Antonielo ahí hablaste me quedé pensando en el caso en que no tenga directo IPv6 en un local no hay ningún escenario donde las sesiones en que sean entre routers que están a más de un salto siempre son entre routers que tienen una conexión directa voy a hablar más cerca del micrófono mi pregunta es en ese caso de que no hay dirección IPv6 si existe algún escenario donde los routers no están directamente conectados que están a más altos de distancia porque ahí no se podría establecer un router en ese caso tendrías que hacer un peer tradicional lo que pasa que estas son herramientas que están meramente pensadas para las redes en donde todos están interconectados peer to peer contra point to point en realidad contra todos contra todos pero sí si vos quisieras arriba de todo esto sigue valiendo toda la regla estándar de BGP donde vos podés hacer multicop y el resto de las ahí está ahí está bueno todo lo que vimos hasta recién fue un repaso de cosas que ya conocemos y de algunas modificaciones que se agregaron sobre todo a BGP vamos a hablar ahora del overlay y de la red virtual que vamos a estar generando por encima de la red física y acá es donde realmente entra VXLAN entonces vamos a dar un breve resumen de qué es VXLAN para el público en general podemos decir que VXLAN y acá está un poco el porqué porque es un tema tan interesante hoy en día te permite generar una red Ethernet a través de fronteras demarcadas demarcadas por router o sea te permite extender tu red LAN a capa 2 a través de toda la cantidad de saltos de routers que vos quieras esto hace que por ejemplo en un entorno donde yo tengo por ejemplo una sucursal conectada con dos proveedores diferentes que están conectados al mundo de manera totalmente distinta yo pueda armar una L2 entre sucursales sin tener demasiado problema en cuántos caminos o en cuántos proveedores estoy utilizando y pudiendo hacer balanceo de carga y utilizándolos todos al mismo tiempo y eso sería una implementación VXLAN interesante por fuera del datacenter para un proveedor de internet bien para la gente que sabe de Microtik porque los que saben de Microtik me van a decir ah pero esto ya existe hace un montón de tiempo sí Microtik tiene un feature que se llama Ethernet Over IP o EOIP que básicamente es lo mismo es hacer túneles EOIP o túneles Ethernet por arriba del protocolo IP esto es un feature propietario de Microtik en vez de usar UDP que es lo que usa VXLAN utiliza un gre modificado y bueno resulta que VXLAN a diferencia de EOIP es un estándar de IETF o sea que es multimarca para los que nunca vieron nunca saben lo que es EOIP bueno es básicamente encapsular tramas Ethernet adentro de datagramas UDP o sea yo ahora vamos a ver un dibujo pero voy a agarrar la trama que quiero llevar desde un extremo a otro de la red y la voy a meter adentro de un paquete UDP este un datagrama UDP a ese datagrama lo voy a envolver en un paquete IP y lo voy a enviar hacia el router de destino donde se va a desencapsular entonces lo interesante de esto es que como lo armo arriba de una red de capa 3 voy a poder utilizar el balanceo de carga de igual costo y con esto voy a poder tener muchos enlaces al mismo tiempo funcionando para los que saben de MPLS VXLAN es más o menos lo mismo pero esto tiene un tema vos cuando tenés una red de MPLS necesitás que todos los equipos hablen de MPLS al menos adentro de la nube y con VXLAN no solamente necesitas ruteo y forwarding de IP nada más MPLS tiene algunas herramientas que solucionan algunos escenarios que VXLAN todavía no arregla pero digamos que en la mayoría de los casos VXLAN podría llegar a ser una mejor alternativa ahora bien resumen de que es VXLAN para los que no saben lo que es VDP no sé qué hacemos acá pero básicamente es el protocolo que usan para enviarte ataques de denegación de servicio cuando el resto de la gente no configura bien los DNS los DNTP y todo eso y bueno también se usa para algunas otras cosas que no vienen al caso y acá viene la pregunta ¿necesitamos VXLAN? o sea yo tengo que volver del evento y decir ¿qué vamos a poner VXLAN? bueno resulta que ya estuvimos un montón de veces en esta situación entonces ya vimos muchas maneras de hacer redes LAN a gran escala esta es una nueva es de alguna manera la que está de moda hoy en día pero ya esto lo pasamos con MPLS lo pasamos con ATM lo pasamos con un montón de protocolos anteriores el tema es que esto vendría de alguna forma a ayudarnos a reemplazar ciertas cosas que hoy hacemos con MPLS o VPS y esto particularmente VXLAN tiene varias cosas que lo hacen más sencillo que lo hacen más simple implementar todo esto es bastante más sencillo que implementar lo mismo arriba de una red de MPLS entonces acá viene otra pregunta importante que ya de alguna manera se las respondí ¿por qué preferiría VXLAN en vez de Ethernet o MPLS o sea CrossConnect o MPLS bueno básicamente porque en MPLS yo necesito que toda la red sea MPLS y en el mundo de VXLAN lo único que necesito es Ruteo IP y nada más porque me sale UDP y listo con acá hay un asterisco que me lo puse pero hay una cuestión que vamos a ver en breve VXLAN entonces es agarrar una trama de un equipo que yo tengo en un lugar del datacenter en un lugar de mi red ponerle un encabezado de VXLAN adelante a eso envolverlo adentro de un datacenter y a eso ponerle un encabezado de IP que lógicamente después va a volver a tener un encabezado de capa 2 entonces yo estoy de alguna manera encapsulando demasiado la trama original este frame internet original que ven acá obviamente adentro tiene capa 3 capa 4 etc y yo lo voy a estar envolviendo en un paquete y este paquete externo va a ser el que me lo va a transportar hasta el otro lado del mundo donde yo quiera llevarme la trama entonces se lo van lo van a encontrar en algunos ejemplos como Mac adentro de Mac o le han puesto nombres variados que no están correctos pero básicamente es esto es agarrar una trama meterla en UDP y mandarla a donde yo quiera utilizando S&P y yo les dije en la slide anterior había un asterisco encapsulo esto esto está buenísimo anda solo necesito IP pero todo este encapsulamiento me va a llevar por lo menos 50 bytes extra que están acá detallados yo acá estoy considerando que no hay nada extraño que voy a tener 14 bytes extra del encabezado Ethernet 20 del encabezado IP o 40 si fuera IPv6 8 de UDP 8 de VXLAN y recién ahí tengo la trama original que yo quiero mover de un lado al otro del mundo entonces esto me lleva a que la MTU y bueno ni hablar si le pongo doble tag de VLAN tag de VLAN de MPLS o cualquier cosa en el medio eso se va agrandando entonces necesito unos 50 bytes como mínimo extra en los enlaces para poder mandar sin romper o sin fragmentar tramas de 1500 entonces esto me lleva a que mi red tiene que estar preparada para soportar el negocio de Jumbo Frames o frames más grandes que en 1500 bytes pero se supone que hoy en día la mayoría de nosotros deberíamos tener esto ya configurado en nuestras redes de base pero bueno no es un detalle menor si yo no soporto Jumbo Frames en mi red lo máximo que voy a poder llevarme adentro de VLAN van a ser 1450 bytes acá es todo le voy a pasar medio rápido básicamente acá tiene una comparación de lo que es el encabezado de UDP versus el encabezado de VLAN van a ver que todo dice R en el encabezado de VLAN está definido pero está reservado o sea esto está pensado para escalar a futuro con un montón de cosas que todavía no se han definido y hay muy poquitas cosas que se utilizan básicamente el VNI que ahora vamos a ver lo que es y el resto está prácticamente todo reservado salvo un byte o un byte de la primera cabecera así como nosotros tenemos en VLAN tenemos un ID de VLAN en VXLAN tenemos un ID de VXLAN o sea serían cosas similares uno en el entorno de Ethernet y otro en el entorno de VXLAN la diferencia que yo tengo es que el VLAN ID tiene el estándar 802.1 U tiene 12 bits o sea que puedo tener hasta 4096 menos dos no utilizables puedo tener hasta 4094 VLANs y en VXLAN tengo 24 VLANs la escasez de ID de VLANs para un data center sobre todo de tener 4000 VLANs y nada más es bastante poco usando VXLAN eso lo puedo llevar a 16 millones y piquito de ID distintos y acá vamos con el concepto que les mostré o sea la única parte que está definida hoy en día del encabezado de VXLAN que es un BNI es un VXLAN Network Identifier o es un número de segmento y esto está expresado tal cual en el RFC 7348 que es el del estándar y es exactamente igual tiene el mismo concepto que el ID de VLAN adentro de una red de internet lo que pasa que este me da mayor capacidad de numeración y sin entrar en cosas muy raras podemos decir que yo por cada VLAN que tengo en el overlay perdón el underlay en contra de los clientes la puedo mapear a un BNI o un ID de VXLAN en el overlay entonces con esto puedo transportar muchísimos clientes muchísimos tenants o muchísimos no sé la traducción de tenant muchos clientes distintos con diferentes VLAN IDs adentro de nuestra red y que sería el equivalente a que si yo tengo una doble etiqueta de VLAN que esto se usa mucho que es el estándar de Q&Q el 802.1 AD en donde yo hago una VLAN de servicio y una VLAN de cliente entonces uso 12 etiquetas para poder tener más o menos 16 millones de opciones versus el BNI el network identifier que tiene ya de por sí 16 y 5 millones de opciones distintas obviamente yo voy a tener que tener un mapeo de VLAN a VNI otro concepto que vamos a estar manejando es un DTEF y les prometo que van a hacer las dos únicas cosas con las que vamos a molestarlos para que aprendan de este tema ¿qué es un DTEF? es básicamente un punto de encapsulación o desencapsulación de túneles de VXLAN adentro de la red esto básicamente va a ser una interfase que ustedes van a tener una interfase virtual que van a tener designada en cada uno de los switches para recibir las tramas encapsuladas de VXLAN y para enviarlas a ese punto de entrada salida en lo que se llama un VTEP y acá vamos a ver un ejemplo yo tengo servidores en los switches en la red underlay y esto es lo que tengo ahora tengo un cliente el cliente naranja en este caso tengo el cliente violeta esos dos clientes utilizan máquinas virtuales en mi data center y tienen que estar físicamente separados entre ellos entonces yo lo que voy a hacer dado que estos switches ahora van a funcionar en K3 y van a ser routers lo que voy a hacer es definir por lo menos un VTEP en cada uno de ellos y esos VTEP se van a utilizar para enviar tráfico de un switch al otro encapsulando el tráfico de los clientes naranja y violeta y acá ya depende de la implementación dependiendo del equipo que yo esté configurando puedo tener un solo VTEP o puedo tener muchos generalmente con uno solo alcanza pero esto de nuevo es una cuestión de diseño entonces lo que yo voy a hacer es establecer túneles entre los equipos para que se puedan pasar el tráfico a nivel de capa 2 entre ellos en el caso de la vida naranja o el cliente naranja solamente tiene presencia en los primeros tres switches entonces solamente tiene sentido que haya tráfico de intercambio de VTEP entre los primeros tres dispositivos entonces entre VTEP acá entra una trama común una trama éterna común este switch la agarra la encapsula en VXLAN y se la manda al dispositivo de destino hacia donde la trama tiene que viajar y finalmente para el cliente de violeta el cliente de violeta tiene sentido de existencia en estos últimos cuatro switches entonces entre estos VTEP se van a estar enviando estos túneles o estas tramas encapsuladas para que el tráfico pueda fluir entre uno y otro recuerden que acá abajo de la nube siempre están la red cloud con multicamino y con redundancia y la agarra con esto finalmente voy a estar creando un overlay o una red virtual de dos switches virtuales en donde en un switch está asignado el tenant o el cliente naranja y en otro switch virtual tengo asignado el cliente violeta o sea que estas máquinas virtuales o estas direcciones MAC podrían moverse libremente entre todos estos servidores y el tráfico entre ellas va a estar encapsulado y ruteado por muchos caminos en el underlay así que esto es básicamente lo que hace VTEP agarrar tráfico que no se puede brillar y brillarlo hacia un equipo a capa 3 es una cosa muy interesante los equipos finales también pueden agarrar VTEP o sea yo esto lo puedo configurar en un servidor Linux con ningún tipo de problema y esto me da capacidad de que yo en la misma solución de virtualización que yo hoy estoy usando pueda configurar un VTEP y básicamente es lo mismo yo voy a tener la placa de red que va a tener una dirección IP alguna de esas placas de red va a tener una interfaz de entrada salida de VXLAN y esa VXLAN va a tener configurados IDs de VXLAN tantos como tantos clientes tenga o como yo lo diseñe y con esto vas a poder tener una solución en donde ya se encapsula y se desencapsula directamente en los equipos finales o en los servidores de virtualización y esto está muy bueno porque vos le sacás trabajo a la red lo podrías hacer de sacarle el trabajo a los equipos de red y que la red el underlay sea un transporte Layer 3 tradicional ruteado y listo y bueno esto da mucha flexibilidad de hecho todos los ejemplos que vamos a hacer en la práctica vamos a configurar VXLAN arriba de Linux no arriba de dispositivos de red de alguna marca algunas consideraciones importantes bueno lo que les dije antes generalmente con un solo de tel por dispositivo alcanza si es que este trabajo lo queremos hacer en los switches en los routers y hay algunos un comentario que hicieron hace un ratito para los que usan Microtech Microtech en la versión 7 de software ya está soportando así que incluso podrían llegar a utilizar esta tecnología si se animan a usar versión 7 que para mi gusto personal y esto es comentario personal todavía hay que probarlo un poquito más ya me dicen que no pero bueno el que se anime puede utilizarlo siempre bien bueno alguna de las ventajas y esto fue otra charla que hubo también en el break alguna de las ventajas de no usar BGP como protocolo BGP como protocolo de la red interna tiene que ver con que los protocolos de estado enlaces me permiten hacer ciertas tareas de mantenimiento que BGP no yo puedo apagar el protocolo en algún equipo y hacer que el tráfico ya no se rutee por ahí y ese feature nunca lo vi en BGP por ejemplo aunque probablemente algún vendor lo vaya a poner y una cosa que hay que entender es que el SMP o el balanceo de carga depende de la plataforma hay equipos que balancean carga por paquete hay equipos que balancean carga por flujo hay equipos que balancean carga haciendo round robin y acá hay que entender muy bien la plataforma sobre la cual yo voy a estar dividiendo el tráfico esto si bien todo lo que yo mostré está de alguna manera hecho para que esto funcione automáticamente después podría llegar a ver algún detalle según la marca modelo y software de los equipos que ustedes estén utilizando vamos a ver y acá hay otra de las cosas que asustan a la gente que es al menos uno de los laboratorios que vamos a hacer es utilizar múltiCast y cuando yo hablo de múltiCast la mayoría de la gente se asusta y dice bueno si hay múltiCast esto es inviable y me olvido es muy fácil de hecho lo vamos a hacer en la práctica pero suponiendo que yo tengo una implementación de múltiCast muy compleja el múltiCast tiene que funcionar bien o sea si yo tengo múltiCast distribuido en un capa 3 en una red gigante eso tiene que andar también bien como el ACPF la ISAIS o el BGP y bueno en esta presentación obviamente nos da el tiempo físico para ver todo el estándar de VPN y todo el estándar de VPN pero vamos a ver qué es lo que es así que me voy a centrar en lo básico que son solamente dos tipos de rutas y acá tenemos algo que es inherente de Ethernet Ethernet no es tiempo a punto Ethernet es un protocolo que está pensado para hacer multiacceso qué significa que yo puedo tener recuerden que Ethernet nació en el cable coaxil en donde yo tenía un cable coaxil un bus y conectaba test entonces básicamente en un segmento de Ethernet cada uno de los miembros no sabe cuántos vecinos tiene y como no sabe cuántos vecinos tiene necesita protocolos de descubrimiento y lo que se llama protocolos de broadcast entonces si yo acá estoy hablando de que vuelvo a la slide anterior de que yo voy a hacer túneles de VXLAN entre dispositivos yo acá lo pienso como que el tráfico va a ser únicas es decir desde esta magia de acá abajo hasta esta magia de este servidor pero Ethernet necesita múltiples y necesita broadcast entonces va a haber algún tipo de tráfico que va a ser desde un BT hacia todos los otros o hacia un grupo de los otros porque yo tengo que seguir soportando lo mismo que soporto hoy en las VXLANs entonces hay tipos de tráfico hay un tipo de tráfico que es broadcast hay otro tipo de tráfico que es el unicast desconocido esto termina siendo un broadcast este tipo de tráfico se da cuando es un tráfico de una MAC address que no la tenemos en la tabla de los switches en la tabla de MAC de los switches no existe una MAC address y como yo no sé a dónde enviarla específicamente necesito enviarla a todos los puertos a la vez entonces el tráfico de unicast desconocido termina siendo un tráfico de broadcast existe y entonces tiene que estar soportado en lo que nosotros armemos en el VXLAN y finalmente múltiples y esto es lo que de ahora en más y ustedes lo van a ver en la documentación en cualquier documentación de cualquier vendor que vean van a ver el boom y esto no tiene que ver con ninguna palabra loca es básicamente broadcast unknown unicast y multicast son estos tres tipos de tráfico especiales que nosotros tenemos en Ethernet y que tenemos que tener alguna forma de emularlo en este overlay que estamos armando ¿cómo puedo yo manejar el tráfico boom? bueno una forma es hacerlo a mano en el data plane o sea estos switches van a funcionar estos switches virtuales en el VXLAN van a funcionar como si fueran switches físicos y a mí me llega una trama yo aprendo la MAC cuando no conozco donde tengo una MAC en particular la verdad que teo entonces esto sigue teniendo las reglas de switching tradicionales que ustedes conocen con la diferencia de que esto en algún caso voy a tener la posibilidad de la tabla de MAC escribirla y ponerla estáticamente el tema es que estáticamente ya saben estos trabajos no escalan otra cosa que podemos hacer para manejar el tráfico de broadcast arriba de una red virtual es utilizar multicas y acá es donde viene el miedo de la gente no pasa nada lo vamos a hacer en el laboratorio la idea va a ser de que yo en vez de decir este tráfico va desde el switch A al switch B lo que voy a hacer es que a todos los switches donde yo tenga que multicastear o broadcastear tráfico los voy a unir a un mismo grupo de multicast entonces cuando hay una trama desconocida que haya que reenviar se va a enviar a una dirección de multicast y no a una dirección de otro grupo y todos los que estén unidos a esa dirección de multicast van a recibir el tráfico es mucho más fácil de lo que yo lo estoy contando ahora lo vamos a ver en un dibujo pero es la segunda forma de manejar el tráfico haciendo múltiples o usando múltiples y la tercera es usando un protocolo que me genere un control plane inteligente y distribuido que esto sería la solución de la Adrefamily y VPN para VCR con estas tres cosas vamos a lidiar y particularmente vamos a hacer laboratorio la número dos y la número tres porque la uno rara vez la van a configurar estáticamente recuerden no hagan esto en casa y sobre todo si están en Bolivia acá tienen en Linux ¿cómo configuro una interfase de VXLAN? no Lynch no configures van a ver que es muy fácil no tengo que instalar software si ustedes tienen un kernel lo suficientemente actualizado acá yo lo puse como cinco o más parecieron cinco o más es una cuestión de decir el que va a andar seguro pero si tienen cuatro dos en adelante lo van a andar también y con este comandito que ven acá yo voy a estar agregando una interfase que en este caso se va a llamar VXLAN100 tipo VXLAN este ID es el VNI el VXLANID que le voy a asignar como esto es UDP necesita un puerto de destino el puerto de destino se estandarizó en el 4.789 pero antes usaba uno diferente entonces es importante que cuando creen las interfaces VXLAN en Linux acá yo básicamente estoy creando un VTEP adentro de un servidor le digo que cuando hable contra los otros dispositivos utilice el puerto de destino UDP 4.789 que es el estándar o sea que si ustedes corren este comando y después hacen un netstat para ver que puertos tienen abiertos en su servidor van a ver que el 4.789 UDP inmediatamente se abre podría llevarlo a un puerto distinto si yo lo especifico en todos los equipos y finalmente cuál va a ser la IP origen del VTEP o sea de dónde yo voy a mandar la IP origen de todas las que tengan el servidor voy a mandar las tramas de VXLAN encapsuladas entonces con esto creo la interfase de VXLAN con este de acá abajo le saco el shutdown que viene por defecto o sea la levanto y después lo que yo puedo hacer acá es agregar max a la tabla de max y cuando yo agrego una max a la tabla de max de un chip le digo qué max y qué puerto pero acá lo que le voy a tener que decir es qué max que en este caso si yo utilizo la max todo cero significa cualquier max envíala por el dispositivo VXLAN 100 o sea por este que yo acabo de definir y mandalo al destino bueno la IP de otro dispositivo que tenga VXLAN configurado y con esto es lo que yo les decía configurar cada max hacia qué destino va a mano inviable pero se puede hacer en este caso si yo pongo que para cada uno de los VTPS remotos que son esos que tengo acá vale la max adres 0,0,0,0 lo que voy a estar haciendo es que cada vez que tenga tráfico boom ese tráfico boom se va a copiar hacia todos los dispositivos al mismo tiempo no es lo ideal pero con esto podrían hacer una implementación por otro lado este van a ver de que yo puedo decirle mismo comando de antes pero no aprendas direcciones max yo las voy a dar todas a mano o sea en la anterior toda max que se aprenda más allá de las que yo cargué queda en la tabla y yo le agrego no learning le digo no aprendas ninguna dirección yo te las voy a setear a todas una por una y he visto algunos ejemplos de algunos scripts algunos software bastante complejos que se encargan de descubrir macadre y cargarlas a mano automáticamente pero estáticamente para mí no alcanza pero bueno existen y acá en este ejemplo yo tengo que todo el tráfico de boom o sea de la macadre todo cero va a ir a dos direcciones IP y después tráfico únicas específico de macadre específicas bueno o sea otros dos acá tengo lo mismo con múlticas si me evito con múlticas que todo el tráfico de boom en vez de mandarlo por únicas acá a mac lo voy a mandar a una dirección de grupo entonces con esto me voy a olvidar todos los equipos que tengan esta dirección de grupo van a recibir el tráfico de boom del resto de los switches o del resto de los puntos de encapsulación de VXLAN de la red lo vamos a ver en el ejemplo no se dan problemas después lo que hago acá es definir un bridge agregar la VXLAN a un bridge y después una cantidad de interfaces Ethernet para que yo finalmente pueda conectar la interfase VXLAN con las interfaces físicas o virtuales de las máquinas virtuales de mis servidores no es mucho más no es mucho más que eso con estos estos serían comandos en dos servidores diferentes pero los comandos son iguales y esto te sacan dando VXLAN tengan en cuenta que el link entre estos servidores tiene que tener MTU tiene que soportar MTU arriba de los 1500 bytes ok todo esto es configurando a mano vamos al overlay que es VGP VPN que a fin de cuentas es lo que quiere usar la gente bueno te resuelve estas dos preguntas que yo les voy a hacer a continuación ¿cómo aprendo cuáles son todos los switches que hablan VXLAN o cuáles son todos los VTEP cuáles son todos los dispositivos VXLAN de la red ¿cómo los aprendo? ¿los pongo a mano o los puedo aprender usando VGP eVPN? esa es una de las cosas que resuelvo con esto y por otro lado tengo ¿cómo aprendo qué macadres está en cada dispositivo y ese dispositivo que IP de VTEP tiene para poder enviarle tráfico o sea esto básicamente es un control plane me resuelve cómo llegar desde cualquier lugar hasta cualquier lugar de manera dinámica sin que yo tenga que estar tipeando comandos a mano entonces VGP e VPN hace mucho más que todo esto pero yendo a lo básico me va a decir ¿a dónde están las macadres? ¿cuáles son los otros dispositivos que hablan VXLAN siempre y cuando obviamente estén configurados en VGP? lo voy a avanzar así vamos a ir al laboratorio pero básicamente esto tiene muchos tipos de ruta hay 12 en uso si no me acuerdo mal hoy en día nosotros vamos a ver solamente dos y VPN saca del medio la necesidad de tener Spanning Tree como es VGP y como todo esto va en un overlay en la red y abajo y va balanceada esto te permite llegar de todos lados a todos lados aprender dónde están todas las macadres aprender cuáles son los switches que hacen o los equipos que hacen toda esta magia y está definido como una other family nueva de L2 L2 VPN así que ustedes lo van a poder configurar siempre cuando tengan soporte algunos vendors te lo dan grandes otros te lo dan para las licencias si lo usás si querés y otros directamente no te lo activan si no pagas una licencia en el caso nuestro va a ser todo en el software Open Source así que no va a funcionar todo acá tienen un tipo de ruta lo voy a pasar rápido la presentación está disponible en la agenda de LACNIC se la pueden bajar esta es la ruta que yo aprendo vía VPN la ruta tipo 2 que básicamente me dice dónde hay una macadres qué macadres hay en el resto de los dispositivos y tengo la ruta de tipo 3 que me dice cuáles son todos los dispositivos o todos los VTEP a dónde yo puedo o donde yo tengo que enviar tráfico de boom cuando tenga que hacer broadcast o multicast son las dos rutas más básicas que vamos a ver y son las que vamos a manejar en el ejercicio cómo se configura EVPN es súper fácil es una adres family nueva hoy probablemente en el VGP ustedes tengan address family pv4 unicast todo lo que va adentro el VGP6 todo lo que va adentro y hay uno nuevo que te aparece que se llama L2VPN EVPN y básicamente yo acá le puedo decir los BNI o los VXNID que quiero publicar o en el caso de lo que ven acá le digo cualquier BNI que esté configurado en este equipo mostrárselo al resto de los peers no hay más que eso acá tengo bueno esto sería una configuración de EVPN en un lift en el switch que da contra los servidores y en los Spine yo directamente los uso tipo como si fuera un road reflector entonces ellos no publican nada solamente toman las publicaciones y las reenvían así que incluso lo único que tengo que hacer en los Spine en la configuración de EVPN es decir activa EVPN y nada más y obviamente establecer los peers entonces acá tengo un ejemplo de lo que aprendo sobre EVPN Mac para el VLAN ID del VXLAN ID 101 y acá me dice bueno aprendiste estas dos Macadres fíjense que es lo mismo lo único que en vez de tener puerto tengo un perremoto o sea cuál es el router donde quiera que esté cuál es el router al cual le tengo que tirar tráfico para el BNI 101 y con esto vos aprendes todos los dispositivos que están conectados atrás de otro router rutas recibidas por EVPN esto lo vamos a ver en la práctica pero bueno básicamente acá tenemos una ruta de tipo 2 esto es un show VCP L2 VPN EVPN Rout comando de VPRR y acá te dice bueno una ruta de tipo 2 48 bits de largo y acá tengo una matadera o sea este es el tipo de publicación que veríamos a través del GP que después se traduce en la tabla de Mac y VTEPs que vemos en la slide anterior bueno rutas de tipo 3 acá lo mismo aprendo cuáles son los otros VTEPs que hay disponibles en la red y bueno el resumen y nos vamos a la práctica ¿qué hace EVPN? me hace aprender direcciones de VTEPs me hace aprender direcciones Mac remotas hace muchas otras cosas hay también hay redistribución hay muchas cosas que se pueden hacer vamos a lo básico que es establecer un Overlay L2 bueno me hace manejar el tráfico sin problema y incluso me permite que yo tenga dos caminos o dos attachments a una red capa 2 y que no se me loopee o sea hace que de alguna manera yo retire el spanning tree del medio de mis cosas importantes y vamos a la práctica voy a descompartir acá y les cuento cómo es la práctica bueno vamos al laboratorio ¿qué van a necesitar acá? bueno primero que nada ustedes saben que los laboratorios en estas instancias pueden fallar así que lo probamos bastante pero vamos a hacer todo lo posible de que esto no ocurra así que vamos a ver hay un laboratorio armado remoto así que necesitamos que funcione internet esto es un servidor que está en Argentina y tiene capacidad de 50 alumnos o sea hasta 50 participantes pueden meterse a configurar ¿qué necesito para entrar? solamente un navegador web que esté medianamente actualizado si tienen un Chrome un Safari un Firefox un navegador actualizado es todo lo que hace falta lo probamos en teléfono lo probamos en tablet funciona pero es engorroso de manejar y de copiar comandos pero funciona en todos los casos no hay problema y tenemos las instrucciones del laboratorio están hechas en los tres idiomas así que los que hablen inglés o portugués van a tener su propia versión del laboratorio y van a poder hacerlo en su lengua genativa el laboratorio está totalmente basado en herramientas de OpenSUSE Linux y FRR y está bueno este laboratorio está disponible lo vamos a dejar abierto toda la semana ojalá que se mantenga disponible durante la sesión después lo vamos a dejar abierto no vamos a cerrar si ustedes el resto de la semana quieren seguir probando cosas no va a haber problema tengan en cuenta que no lo vamos a estar monitoreando así que si se cae algo o no lo raro me avisan y volvemos a levantarlo y vamos a hacer dos actividades prácticas diferentes y una cosa interesante que no la dije es que todos los vendors están intentando que E-FLAM funcione por encima de IPv6 todas las cosas que Charlie lo dijo hoy temprano queremos dar los ejemplos sobre IPv6 si lo quieren hacer sobre IPv4 está bien van a dar igual pero estaría bueno que todas las slides y todos los ejemplos estén sobre IPv6 nosotros para ser inclusivos pusimos un laboratorio en IPv6 y en IPv4 particularmente pusimos el difícil en IPv4 porque hay algún bug que todavía está por resolverse en FRR y nos generaba cierta inestabilidad pero creemos que cualquier versión que salga en poco tiempo se va a poder hacer todo por IPv6 sin problema si hoy lo quisieran hacer todo en IPv6 les va a andar con el entorno de nuestro laboratorio teníamos algunas complicaciones pero probablemente en su red de producción les funcionen bien así que vamos a hacer una práctica con IPv6 y una con IPv4 esto es súper importante quienes van a participar o quienes quieren configurar el laboratorio para tener una idea de cuánta gente va a hacer hasta 50 bueno menos de 50 perfecto el tema es así en todas las slides y en todas las instrucciones del laboratorio va a haber una X entre corchetes en algún lugar esa X ustedes la tienen que reemplazar por un número que se les asigne entonces si a mí me asignan de hecho yo tengo asignado el número 1 todas las configuraciones cuando yo lea el instructivo va a decir 10X10 para mí va a ser 10X1 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 o sea cada uno va a recibir un número X y ese número X lo va a tener que reemplazar en los comandos que vaya poniendo son poquitos los comandos no se van a perder lo mismo la X se reemplaza en el router BGP y cuando ustedes vean lift X significa que es su switch de lift entonces será el 1, el 2, el 32, el 20 como sea tengan esto en cuenta ¿cómo es el laboratorio que vamos a hacer? esta es la topología básica tenemos dos spines que están conectados contra un montón de lift y cada uno de los lift tiene una única conexión contra la única host Linux tradicional vamos a hacer el primer laboratorio en donde cada uno de ustedes siempre va a tener un router y una PC o un switch y una PC en este caso en el primer laboratorio todos los equipos están conectados en un segmento de L2 para que el multijas sea fácil de configurar básicamente van a poner la IP de multijas y les va a salir andando sin configuración entonces cuando ustedes hagan ping o hagan broadcast hacia cualquiera de los otros vecinos el tráfico va a ir a un grupo de multijas y todos los que estén unidos a ese grupo de multijas lo van a recibir y en el segundo laboratorio un poco más complejo cada uno de los lift tiene dos conexiones a los dos spines fíjense que en el anterior no hay spines directamente en este que sería lo interesante el laboratorio de EVPN cada uno de los routers tiene dos spines en los cuales va a establecer una sesión de VGP hablar en bien y después el ping y el tráfico entre los equipos va a funcionar mágicamente así que vamos a empezar el primer paso es que ustedes se conecten a esta URL ojalá y tenemos 50 participantes yo voy a cambiar la voy a abrir para que vean para que vean esta esta es la web acá está todo el laboratorio agradecimiento hay un montón de gente involucrada en que esto funcione muchísimas gracias a todos Charlie Martínez nos ayudó todo esto que ustedes ven acá está en un repositorio de Gizzo que ustedes se lo pueden descargar y usarlo en su PC Charlie armó un file para que ustedes lo puedan visualizar muy fácil Ricardo Patara nos ayudó con las traducciones Nico nos ayudó dejando usar mano Mati Comba quien no está presente acá hizo toda la parte de registro que van a usar ahora que la verdad que le quedó hermosa y Marcos y Martín nos ayudaron en el beta testing y en el debate y en todo esto acá en la práctica van a tener los tres idiomas ustedes lo pueden abrir en inglés o portugués y lo primero que tengo que hacer es registrar cuando yo me registre voy a abrir este link voy a abrir una ventana nueva me va a pedir nombre apellido mail y país para una estadística que queremos llevar de quienes fueron los que van a durar y al final de este registro cuando se va a enviar va a decir que el X de ustedes es el número 1, 2, 10, 20 lo que fuera y ese número X es el que después pasamos a usar en las prácticas así que los invito a los que vayan a participar en el laboratorio que se registren y después empezamos a hablar mientras tanto vamos a chusmear acá quien está registrado at the the people who have already already registered yes es vx.nog.lat ¿Alguno no pudo abrir la URL? ¿Alguno no pudo abrir la URL? ¿Alguno no pudo abrir la URL? ¿Alguien en este sentido? Repito la URL BXLAN.NOG.LAT Vamos a esperar Un minutito Una vez que ustedes Se registran, obtienen su número X Guárdenlo Y van a poder volver a la página principal Y pueden empezar La actividad haciendo clic acá En el número 2 Esto los va a llevar A la explicación De este laboratorio Acá tienen el diagrama Que vieron Y acá hay un botoncito rojo Que dice conectar al laboratorio Ustedes van a abrirlo Hacer clic En ese vínculo que figura ahí Y esto los va a llevar Automáticamente Al login del laboratorio Esto es un servidor popular No es lo que hicieron ayer Que pusieron de que no instalen software Acá rompan, hagan lo que quieran Hackeen al de al lado Hagan lo que les guste No hay password No hay password difícil Ustedes hacen clic Y se conectan Como tiene que ser Y te lo estoy diciendo a vos Sí, sí, a vos Instalen lo que quieran No hace falta que instalen nada Pero si lo quieren instalar Y eso lo hace felices Adelante con todo Lo primero que les va a pedir Es su número de grupo Es el número X Que recibieron en el registro Entonces en el caso mío No sé si se llega a ver bien Bueno, me fui Ahí Entonces yo soy el grupo número uno En este caso Entonces ahora me va a decir Si querés conectar Al Leaf O al Host En este caso me voy a conectar Al Host O en realidad lo que tengo que hacer Es ir siguiendo el laboratorio Si se quisieran desconectar De un equipo Hacen Control D O ponen Quit O Exit O estos Linux Como cualquier Linux Incluso lo que pueden hacer Es conectarse dos veces Y tienen ya las dos pestañas Una con el Host O una con el Leaf Con el número uno Me vuelvo a loguear Yo soy grupo uno Siempre que se logueen Les voy a preguntar al grupo Ustedes ponen el suyo Y yo armé una pestaña Comiendo Grupo uno Leaf Y en la otra voy a poner Grupo uno Host Número dos Y acá tengo Un SSH abierto A los dos equipos De mi grupo Ustedes usarán el X Que corresponde Entonces Hay acá un grupo De Minions Voluntarios Que los van a estar ayudando Levanten la mano El que se complique con algo Alguien se va a acercar A ayudarlos Así que O acérquense al micrófono Y hagan la pregunta Que quieran Lo que tenemos que hacer Es A ver si ya llegamos a los 50 Ya llegamos a los 50 O sea que llenamos capacidad Hay que ir siguiendo El laboratorio Entonces Lo primero que voy a aclarar acá Es que la dirección de múltiplicas Acá tiene que estar coordinada Todo tiene que usar la misma Así que está definida Como FF05 2.2.101 Esto es una dirección de múltiplicas De IPv6 Y la van a tener que configurar En todos los router leaves De cada uno de ustedes Esto está dividido en actividades O sea Actividad 1.0.1 Yo la abro Y acá me dice Bueno Hay que configurar El puerto Ethernet 1 De cost 1 En mi caso De manera que pueda enviar frames Ethernet sin bilanity No la vamos a completar Hacia el resto de los equipos Entonces básicamente Acá tienen comandos Fíjense que todos los comandos Empiezan con Una barra Y un hash Entonces Este comando Yo lo puedo setear Lo puedo tipear Perdón O bien Esto está puesto para Ayudir Lo puedo pegar Control P Control C Control B Y lo pegás Fíjense siempre De que estén pegando El comando En el equipo que corresponde En este caso Me dice Configurar El puerto En host Así que fíjense De pegar ese comando De tipear ese comando En el equipo que corresponde Y acá tengo Otro comando más IP Para ver la IP Que configure Lo pego Y ahí tengo Acá se puede ver Perdón Acá no dice Ninguna No configure Ninguna IP Es solamente Para ver la interfaz No se me dice Esta es la MAC Adres de la IP Y así Hay que seguir Llevando El laboratorio Siguiente comando Agregar un IP Fíjense que acá Ya está la primera X Si yo pego Este comando Prácticamente Es un comando inválido Así que en el caso mío Yo voy a reemplazar La X Por el número 1 Que es el que me corresponde También Yo lo que estoy haciendo acá Es configurar Una dirección IP V4 Y una dirección IP V6 En la interfaz Ether 1 De mi PC De nuevo Acá tengo la X Así que la voy a reemplazar Por el número Que corresponde Con el número De nuevo Con esto Yo pongo El último comando Y me debería salir Un mensaje parecido Al que tengo acá En el ejemplo Y acá puedo ver Que en mi interfaz Ethernet 1 Configuré la 10.001 Y la 2001 DB8 Bebe Café 2.2.1 Y hasta ahí Terminé la actividad Bebe Café 1.01 Esto lo puedo cerrar Y abrir La siguiente Entonces ahora Me dice Bueno Configurar El puerto Ethernet 4 De los Leafs Que sería este de acá A donde están Todos los equipos Interconectados Entre ellos Levantar el puerto 4 Fíjense de no errarles Si no saben En qué consola están Pueden tipiar el hostname Y ahí les va a decir En qué equipo Están parados Levantar la Ethernet 4 Ver que esté levantada Fíjense que Confiando y pegándose Bastante a menos Recuerden Cuando haya una X Reemplazada Y con esto Voy a tener Prácticamente Configurada La mitad Del laboratorio Las PC Van a quedar Con la IC De 10.00 Algo La 2001 De 8 De café Algo Y esas van a ser Las IPs Que les podamos usar Para piquearnos Entre nosotros Para verificar Que todo esto Funciona Hay alguien Que esté complicado Que no pudo hacer algo Que no le han jugo algo No sé Los que están Revisando el chat A ver si hubo algún incidente Por favor avisen Bueno Lo que yo hice acá Fue levantar la interfase Por donde voy a hablar VXLAN En la siguiente actividad Me dice Bueno Hay que generar Una interfase Bridge Que va a incluir Como miembro A la Ether3 Que es la interfase Que mira hacia la PC Y por otro lado Una interfase VXLAN Que vamos a generar ahora Y el ID va a ser el 101 O sea todos vamos a estar Generando la misma VLAN Si quieren un VXLAN ID Igual Para poder comunicarnos Entre nosotros Y acá tienen Todos los comanditos Que tienen que agregar En el X De ustedes Entonces Acá Con este comando Voy a crear el bridge Ah mira Acá ya existe Este error me da Porque se ve que yo ya lo había creado Levantar el bridge Y agregar Acá con este comando Y p-link setmaster Te estoy diciendo La Ether3 De este servidor Va a estar Brillado Dentro del bridge 101 O sea va a ser Miembro del bridge 101 Para los que usen Microtik Esto es tarea De casi todos los días Y p-color Entonces acá voy a ver Que Para el bridge 101 Tengo incorporada La interfase Ether3 Y la salida Debería ser parecida A lo que tienen acá Una vez Que Avanzamos con esto Vamos casi que A la última actividad De configuración Que va a ser En el Leaf Generar la interfase VXLAN Acá de nuevo Tengo una X Y fíjense que acá Hay dos parámetros Que se está poniendo En IPv6 IP-Link I-BXLAN 101 Se llama la interfase En esa interfase Se podría llamar Pepito No tienen por qué Seguir El nombre particular Lo importante Es que yo después Le digo Tipo BXLAN ID 101 O sea Esto De nuevo Es el BNI 101 Y lo vamos a hablar A través del Ether4 Que es la interfase Que mira Hacia todos los otros Lips Del laboratorio El Multicass Lo vamos a hacer Con TTL3 Podría ser uno Tranquilamente Y el BTP O sea La encapsulación De VXLAN Va a salir Desde el IPv6 2001 DB8 BDE4 Su número Hacia el grupo Destino FF05 Que es este Es para todo el mundo Igual En el puerto 4789 O sea Los parámetros Son bastante descriptivos De por sí Cuando ustedes peguen Este comando Reemplazando La X Donde corresponde Bueno Ya existe Se ve que hay alguien Que está en mi laboratorio Y lo está usando Pero bueno Vamos a tratar De que esto no explote Entonces Una vez que yo Generé la interfase La puedo ver Link Show VXLAN 101 Y vemos Si acá le agrego Un menos D Al final Al principio Me va a dar Un poco más De información Bastante más Información Y acá ya estoy viendo Un tema Hay alguien Que se metió En el grupo 1 Que soy yo Y está poniendo Las X En el número 28 Así que Quien sea Que tenga El grupo 28 Que se deslogue Steven Arrieta Romero Me imagino Que será Porque está usando El laboratorio 1 Que es el mismo Así que desconectese El laboratorio Conectese de nuevo Y elija El ID 28 Cuando se lo piden Pero eso No es parte De instalar Eso no es parte De instalar Son malos Antonio Son malos Be nice Antonio Bueno Vamos a borrarle Las cosas A Steven Ok So let's Delete All of Steven's Stuff Entonces vamos a crear De nuevo La interfaz Con los parámetros Correctos Con los parámetros Ahí va Fíjense que acá Me está diciendo Creaste una interfaz De XLAN Que todavía está apagada La tengo que Resultar MTU 9000 Bueno Se lo pasamos Un parámetro Eso State down Y me dice Esto le apunta El BNN101 Un grupo de multicast Que es este de acá Desde el IP Esta que es el IP Que yo configuré Mi interfaz Ethernet 4 IP link Set BXLAN101 Up Con esto levanto La interfaz Ahora me la marca Ahora me la marca Up Up Está en el laboratorio Escrito Y IP link Set El nombre de la interfaz Up No sé cómo se llama En tu jerga Junipera Disable Debe ser Acá tienen el comando Y finalmente Lo último que tengo que hacer Es agregar Esa interfaz VXLAN Al bridge Para comunicar La VXLAN Contra la interfaz Que mira A la PC Y la interfaz Que está En el PC ¿Qué es lo que 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 Entonces fíjense En este bridge Que se llama Bridge 101 Yo tengo La interfaz Ethernet 3 Y la VXLAN 101 Si todos hicimos Hasta acá Copiando y pegando Y lo hicimos En el equipo correcto Me voy a las PCs Y ustedes hoy Deberían poder llegar A hacer ping A la 10.001 Bueno, acá me estoy Pingando yo solo O sea, no tiene sentido Pero Si hicimos esto Correctamente Creamos un VXLAN En cada uno De nuestros routers Utilizando Multicas Que vieron que No fue nada Al otro mundo Brilleamos Esa VXLAN Contra la interfaz Que mira la PC Entonces todas las PCs Ahora están conectadas En un mismo segmento L2 Y se pueden enviar Tráfico entre ellos Si hay alguno Que ya se ha terminado La práctica Y me dice la IP Que usó Si no la puedo probar La 2 está bien ronda La 3 hay que ver Si no se hizo el problema La 3 hay que ver La 5 no me da No No 10-0-0-1 10-0-0-1 That's correct La 2 sí Bueno Me han manoseado El laboratorio Evidentemente Fue aquel de allá Todo vuelve Yo te voy a sacar A pasear Cuando estés acá arriba Bueno Ahí con esto Se podrían estar Pingando entre ustedes Y esto Si quieren Podemos hacer Una práctica Que yo la tengo Macheteada Acá en el laboratorio Hay una parte Que dice extras Y acá Hay algunos extras Ahí tienen las configuraciones De los spines Que ustedes no los pueden ver Pero son Road reflector De BGP Y acá tengo un comando Que para mí Es fundamental No tener que acordármelo Que es para poder Capturar tráfico Así que Vamos a probarlo Vamos a probarlo Así que vamos a test Díganme dos Dos que funcionaron El 2 El 2 y la Número 2 Y 21 Menos la mía Como corresponde Perfecto Entonces vamos a hacer así El lift 2 En la interfase Ether 4 Y si la magia de internet Funciona Acá no hay un workshop Ustedes van a poder ver Acá Yo estoy capturando Y estoy mostrando El tráfico De El lift 2 En este caso Y van a ver Si yo acá Abro alguna captura Del ICMP Que está corriendo Fíjense que yo acá tengo No sé si se llega a ver Perdón No se está compartiendo A ver si Ahora se ve mejor Si yo acá abro El wire shark Veo Que tengo un frame Este de acá Que es el frame interno Que es el de la PC Con la macadres interna Adelante Tiene el feed De VXLAN VXLAN ID 101 Arriba de todo esto Hay un encabezado UDP Puerto origen En este caso El puerto origen va variando Ya saben Y el puerto destino 4789 Y arriba de eso Está la IPV6 origen 2001 VD E4 Bueno La de destino Es otra Pero bueno Acá ya de Multicas Hizo su magia En realidad Entonces Gracias a que todo el mundo Apunta a su VXLAN A una dirección de Multicas Entre todos ustedes Se pueden mandar Tráfico broadcasteado O de Multicas Si no lo hubiéramos hecho Con Multicas Tendrían que haber tipeado Macadres por Macadres En la tabla de Mac De cada uno de sus equipos Entonces Vamos a Dar un minutito Para que Para ver si surge Alguna pregunta O si hubo algún problema Más allá de que el mío No anda como corresponde Y pasamos al siguiente laboratorio No sé si en el chat O los que están en remoto Pudieron Si tuvieron algún problema Por favor Sería el momento De hacer las preguntas En el chat No tenemos nada No hay problemas No hay preguntas La actividad 1-2-1 Ustedes hagan ping Fíjense si quieren Hagan ping con 1500 bytes O con más de 1500 bytes Van a ver que funciona Todo el underlay De acá Está con MTU alto O sea pueden mandar Jumbo frames Por todos lados Así que no importa Así que no importa El tamaño De los paquetes Que ustedes encapsulen Lo mismo para IPv6 Van a ver que funciona Esto es layer 2 Arriba de una red cualquiera De hecho ustedes no tienen Ni idea Cómo está armada la red Abajo de todo esto Así que estos están viendo Que es totalmente transparente A la red Que sea que está funcionando Abajo de todo esto Hay un hub De 10 megas No sea un problema Pero es por una cuestión De que sea práctico El laboratorio Y nada más Mentira La última actividad Que por favor Ejecútenla Porque esto les borra Las dos configuraciones Que les van a meter ruido En el laboratorio Que viene O sea básicamente Tienen que borrar El Bridge 101 Y la B-Slan 101 Antes de pasar Al laboratorio 2 Ejecuten por favor En el Leaf La actividad 1-3-1 Obviamente esto Les va a cortar el ping Y todo el tráfico Que se estaban haciendo Y pasamos al laboratorio Número 2 La PC queda configurada Tal cual como estaba antes En el laboratorio Número 2 Sigo teniendo los Leaf La Ether 4 Ya no la usamos más Usamos la Ether 1 Y la Ether 2 La Ether 1 Mira Tiene un punto a punto Contra el Spine 1 Y la Ether 2 De todos ustedes Tiene un punto a punto Contra el Spine 2 ¿Qué vamos a hacer En esta actividad? Vamos a utilizar Este BGP Que se configura Automágicamente Y que hace que Todas las MacCardes Y todos los Endpoints Los BTEP Se aprendan De manera dinámica Si no se conectaron todavía Bueno si ya están conectados No hace falta Si no se vuelven A conectar al laboratorio Recuerden que Por más que se conecten De nuevo Las configuraciones Son las mismas De lo que ustedes tocaron O sea que si rompieron algo O instalaron Nano Ya no les sirve más Su laboratorio Lo acaban de desperdiciar Y si no Vamos a empezar a hacer Lo mismo que antes Es exactamente lo mismo Lo único que va a cambiar En este laboratorio Es que yo No le voy a decir Un grupo de Múnticas Sino que le voy a decir No aprendas nada Porque el Control Plane Te lo va a dar Los comandos Son exactamente iguales Lo primero que voy a hacer Es crear un bridge Agregar la Ether 3 Es la que mira Contra la PC Al bridge Levantar el bridge I'll bring The bridge Up Ah Si se me sale La compartición Ya I shared the screen And it went off Ahí va Ahí se ve Estoy haciendo La actividad 2, 1, 1 Todos los comanditos Que están ahí arriba Es Crear un bridge Levantar las interfaces A esto se lo había puesto I already put this A lo borré I deleted it Se me fue No, it's gone El laboratorio The lab is no longer there There it goes Agrego la Ether 3 A lo borré I add The Ether 3 To the bridge 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 Menos color Minus color Link Y acá me dice Hay un bridge Que está levantado Que está arriba Se llama bridge 101 Y tiene Atachada la interfase De Ether 3 Que de nuevo Es la que mira Contra la PC Próxima cosa Que vamos a hacer ahora Es agregar Y acá Vamos a usar Una de las magias De BGP Vamos a crear Una loopback Porque en el laboratorio Anterior Usamos una IP Que estaba asignada En la interfase Que miraba A todos los otros vecinos Acá no tenemos Ninguna interfase Que mire a nuestros vecinos Así que lo vamos a hacer Como corresponde Para poder aprovechar El balanceo de carga Vamos a Crear una loopback Utilizar una loopback Ponerle una IP Y después Utilizar esa IP Como origen del VXLAN Entonces Vamos a El ruteo De IPv4 Y va a tener que funcionar Antes de que yo pueda Hacer Transmisión De paquete Y encapsulado El comando Que ven acá Es agregar La 100-100-100X A la interfase loopback De su loopback Interface De su loopback En el caso mío Pasa la 1 La voy a chequear Que se haya configurado bien Recuerden que la 164-10 Es una red Que está Y barra de equipo Es una red Que no es privada Que está pensada Para hacer Carri-Grainat Así que Son como direcciones privadas Y acá tengo Que en mi interfase loopback Tengo la 100-100X Lo que voy a utilizar Yo ahora Va a ser Armar VGP Para que esta IP Se publique A todo el mundo Y todo el mundo Pueda llegar Hasta mi loopback Y yo pueda llegar A la loopback Y yo pueda llegar A la loopback A la loopback En la siguiente actividad Fíjense Yo voy a crear La VXLAN Y acá le voy a dar Dos parámetros Van a ser distintos A los anteriores Le voy a decir No learning O sea Por más de que a vos Te lleguen tramas Si no las agregues A la tabla de Mac Y le voy a decir Que la IP de origen O la VTEP De mi dispositivo Va a ser la IP De la loopback La 100-101 En el caso de ustedes Será la 100-120 No sé El resto está igual Te digo El ID de VXLAN 101 La IP local El puerto de destino De P4189 No aprendas nada Automáticamente En base al tráfico Que te llega Ahí cree la interfaz De VXLAN 101 La levantamos La deshuteamos Como le dice De mi link Y acá le estiro Recuerden que Lee tiene instalado FR Routing Que es el suite De protocolos De ruteo De Linux O una de las suites Y acá hay un comandito Que se puede correr Para ver la información De la interfaz De VXLAN Desde lo que ve El FRR El FRR Se entra Poniendo el comando VTISH Si le pasan Menos C Y un comando Esecuta Y sale O sea, es para Correr un comando Adentro de FRR Sin entrar en el FRR Entonces acá me está diciendo ¿La interfaz De VXLAN 101 Está arriba? ¿Cuándo fue que levantó? ¿Cuál es la dirección MAC? ¿Cuál es la IPv6? ¿Qué tipo? Bueno, tipo VXLAN Y me dice El ID de VXLAN 101 y la IP origen va a ser la de la loopback que configuramos recién todo esto es lo que yo le pasé por parámetros para crear la interfaz actividad 213 agregamos esa VXLAN al bridge igual que en el laboratorio anterior y chequeamos de que está agregada ahí me dice que el bridge 101 tiene letter 3 por un lado y la VXLAN 101 por el otro hasta acá tenemos todo armado nos falta el BGP actividad 214 va a ser configurar BGP recuerden acá está el aviso de hecho para poder entrar a la configuración de los protocolos de ruteo del FRR tienen que poner el comando BTI SH o sea que todo esto que está acá abajo es adentro de BTI SH BTI SH y ahí entro esto es una interfaz similar a la de los equipos Cisco al viejo iOS de Cisco así que yo acá voy a poner configure terminal y acá voy a empezar a configurar lo que está van a ver que lo que está en el laboratorio está para copiar y pegar salvo los dos primeros parámetros router BGP y su número de sistema autónomo la X de cada uno y el BGP router ID 100 100 100 X de cada uno el resto lo pueden copiar y pegar directamente entonces yo voy a poner router BGP 1 en mi caso BGP router ID 100 100 100 1 y el resto de las cosas ¿qué voy a tener acá? loguea lo que haga el BGP mostrame el nombre del equipo remoto no me obligas a poner una policy de entrada-salida esto lo vimos en la teoría bueno no usa IPv4 por default relaja el aspecto todo lo que vimos antes los primers y voy a crear un peer group que se llama Spine cosa que yo dejo de ir a todos los vecinos pertenecen a este peer group y ellos ya aprenden heredan los atributos de este peer group solamente tiene este comando que es conectate a cualquier vecino que tenga una S distinta al mío que sea externo y finalmente utiliza RFC 5549 para eso de autodescubrir y autoconectarse y usar los NextHops de IPv6 después address family IPv4 redistribute connected para que la loopback de todos nosotros se vea adentro del BGP lo podrían hacer con un comando network si quieren así no habría problema no habría problema copio y pego hasta el write incluso y fíjense que me queda la configuración con solamente estos dos comanditos modificados con mi X perdón no se está viendo no se por qué me cambia el shareo me queda esta configuración sigo el laboratorio esto después haganlo tranquilo recuerden lo dejamos abierto hasta el final de semana y acá yo tengo que empezar a ver que conexiones de BGP aprendí porque aquí voy a hacer BGP voy a hacer BGP contra los BGP contra los Spines o sea mis dos vecinos de BGP ustedes también van a ser estos dos routers que son comunes a todo el mundo el comando el comando show BGP summary establish me va a mostrar solamente los equipos que tienen una sesión establecida de BGP pero fíjense que yo acá le dije en la configuración no puse las IP de los vecinos le dije todos los vecinos que estén en la Ether 1 y hable una Ether distinta al mío habla BGP entonces el nombre del PIR es Ether 1 no es la IP del otro lado el AS-65007 en los dos casos hace un minuto que levantó la sesión estoy recibiendo 22 prefijos de IPv4 y estoy enviando 24 prefijos de IPv4 o sea esto es un desmadre de perruteo de todo el mundo contra todo el mundo show hiperroute acá tengo aprendida todas las loopbacks y fíjense que acá está lo que yo les mostraba aprendo direcciones IPv4 teniendo un next hop FE80 y de hecho fíjense que yo acá por cada IPv4 tengo dos next hops ¿por qué? porque tengo perdón acá yo para llegar al BT de cualquier otro vecino tengo el camino por Spine 1 y el camino por Spine 2 así que acá yo ya estoy aprendiendo y estoy utilizando todos los caminos disponibles para poder llegar a mis vecinos hacia las loopbacks hacia las loopbacks acá ya pueden ver que yo tengo la capacidad y las dos rutas están disponibles para para poder ser utilizadas al mismo tiempo con esto como yo voy a encapsular fake y blank desde mi loopback a la loopback de ustedes y esas dos loopbacks que están conectadas por los dos caminos distintos el tráfico se va a balancear entre esos dos caminos ya vamos a tener ojalá que casi el doble de ancho de banda y disponibilidad de que si un camino se cae el otro sigue funcionando que era lo que habíamos visto como requisito inicial pero hasta acá yo solamente estoy mirando IPv4 si sigo con la actividad yo tendría que haber visto que tengo vecinos yo BGP Summary Establishers que tengo en el Adre Family BPN tengo dos vecinos establecidos o sea que yo ya tengo capacidad de estar recibiendo que cosa ruta de tipo 2 y ruta de tipo 3 de IPv4 o sea MAC adres remotos y en donde están y además la información de cuáles son los metas disponibles en la red para hacer tráfico de Google Broadcast Ungrounds Unicast y Multicast la actividad 216 es aprender o ver que MAC adres aprendí vamos a ver que aprendí y acá yo le digo show IPv4 MAC en el BNI 101 y acá me dice todas las MAC adres que el BGP me está mostrando a ver si mejor ahí ustedes deberían ver acá la asociación que MAC adres remota hay a través de que ETEP que va a ser la lupa de un vecino vamos a ver las rutas aprendidas show BGP L2 VPN e VPN route y acá tienen rutas de tipo 2 y rutas de tipo 3 aprendidas por VPN y lo que nos queda de ahora en más es volver a probar el PIN en los dispositivos PIN 1002 no acá no en la PC PIN 1002 y bueno acá hicimos lo mismo que antes pero utilizando BGP y VPN para aprender MAC adres y endpoints y remote endpoints y me sobraron dos minutos para consulta minutos left for queries ¿les anduvo? ¿les anduvo? ¿alguien no les anduvo? ¿alguien no les anduvo? ¿alguien no les anduvo? bueno si quiere alguien adelante nombre colegio y pregunta por favor name, school and question please espero que la pregunta no se salga de más fuerte por favor así porque no se escucha bien acá arriba espero que la pregunta no se salga de plan de la presentación más que primero no lo entiendo nada Rodrigo Ávila BTN y bueno la pregunta espero que no se salga de lo que te da la presentación pero más que todo que me ha quedado la idea de cómo lo implementarían físico entonces me estaba imaginando una red leaf y más o menos viendo lo que acabas de hacer estaríamos como poniendo en cada topo un switch de capa 3 que tendría que tener BGP configurado y en capa 2 tendríamos que poner el software de BTP en cada host o tendríamos que tener otro dispositivo a visorar podría ser una implementación eso eso pasa a ser parte del diseño como yo les decía la ventaja de todo esto es que es estándar entonces todo esto de BGP la podemos bajar hasta los intervisores si queremos o sea la podemos poner los servidores directamente y que el resto sea ruteado sin nada recuerden siempre el MTU más de 1500 más de 1500 pero esta implementación vos la podés hacer en el top of the rack que la podés hacer en cualquiera de los equipos que soporte el B3 o incluso en los intervisores mismos y que el resto de la red no se entere hay que ver el caso particular después del diseño pero yo tampoco el scope de la presentación era mostrarlo lo mostramos en una red de close que es donde van a ver la mayoría de los ejemplos dando vuelta pero esto se puede usar en cualquier tipo de red de hecho hay varios operadores que esto lo están pensando para de alguna manera reemplazar ciertas partes de sus MPLS entonces tampoco hace falta tener una red close para venir a esta solución mientras vos tengas ruteo de extremo extremo podés llevar VXLAN de donde quieras hacia donde quieras si bien para la datacente está claro que es muy útil yo creo que es una herramienta que se puede meter en casi cualquier tipo de implementación sí sobre todo la pregunta y espero que no de la planificación de su presentación es el tema que cuando tenemos servidores con muchas máquinas virtuales algo muy importante es el throughput de la red entonces estaba preguntando si por ejemplo los switches de Top of Rack que se están con un protocolo VGP y el CPU sube cómo podría garantizar digamos el máximo tráfico en máquinas virtuales que deberían tener rendimiento máximo ¿no? de hecho gracias por el comentario y de hecho dentro de los mensajes de VGP hay mensajes de movilidad y si una macadre se mueve de un lugar al otro esto en el VGP se actualiza hay un montón de cosas que yo no llego por el tiempo a mostrar pero esto realmente funciona y funciona muy bien no sé quién estaba de los dos adelante ¿cuántos clientes pueden soportar un VTEP? ¿cuántos clientes puede soportar perdón? ¿cuántos clientes puede soportar un VTEP? depende no sé de la cantidad de puertos que tenga el switch o el equipo o el equipo el VTEP es el encargado de recibir tráfico normal y encapsularlo al mundo remoto y eso tiene que ver tiene que ver con la plataforma hoy de hecho estábamos hablando con el señor Douglas de las capacidades de los equipos esto en algunos equipos se hace software todavía en algunos equipos se hace hardware y va a depender de la plataforma que estés utilizando a priori no habría un número definido pero bueno va a depender de donde lo ejecutes este me da miedo cuando pregunto eso no es una pregunta soy Douglas soy Douglas de las complementaciones sobre las grandes ventajas que existen en la VXL para aquellos que operan un VLS con gran gran cantidad de DLL por ejemplo con gran cantidad de LX activos esto es un desafío para que se mantengan las tablas todas vivas es un impacto en la FIB de los equipos y esto es UDP no mantiene estado de nada entonces una palabra que un amigo hizo una vez es horror pero va simple lo va es simple hay complementos hay protocolos complementarios aparte para chequearse la comunicación está bien pero es muy escalable una pregunta que usted ve sobre la no exactamente responde a tu pregunta pero es un el VTEP es una cosa una nueva magia por ejemplo si usted procurar por OpenWrt y VX Lovitep verán que incluso para aquellos equipos nano pequeños pequeñitos tenemos implementaciones de esto para hacerlo en rotas diferentes entonces cosas es una nueva gran posibilidad solo complementar a eso y agradecer mucho gracias para los que quieran correr todo este laboratorio dentro de sus computadoras les cuento que usamos para usar todo esto esto es una máquina virtual que tiene 32 gigas de RAM pero en realidad está consumiendo unos 6 8 más o menos para correr los 100 dispositivos que se están ejecutando en este momento con Docker así que si ustedes quieren tener esto en su computadora hay un repositorio en GitHub que se lo pueden descargar y lo corren sin problema adelante ingeniero si dos dos comentarios lo que tienen de bueno las arquitecturas Klaus es que puedes usar exactamente el mismo switch como Tor como Spine entonces tienes un tipo de switch con la cantidad de puertos que necesites si te rompe uno vas a tener un stock para poder reemplazarlo o incluso quitar un Tor y ponerlo o mezclar como quieras o sea que van a ser siempre el mismo modelo misma cantidad y el segundo otra utilización que hay de VXLAM muy buena es utilizar internet como Anderle para hacer datacenter Interconnect y si hay el problema ahí es otra vez el MTU y ahí en internet es más fácil y el delay y el delay bien quedamos toda la semana disponibles para la URL URL ¿no?